No se puede entender que en lo que llevamos de año los precios se nos han disparado del coste de la materia prima y nos bajan el precio de la leche. Eso es insostenible, pero bueno, yo digo que esto es oferta y demanda. Y si la situación real está así, pues no se puede hacer nada, pues ¿qué vamos a hacer? Aguantar hasta donde podamos. Yo hace 20 años estaba cobrando la leche igual que ahora. ¿Y cómo están los precios del gasoil, electricidad, materia prima en general? Es que es incomprensible, la verdad. Es que es imposible seguir así. Seguro que muchos se han visto representados en esas palabras y poco más se puede decir. Hoy el ganadero de vacuno de leche se mantiene gracias a la ilusión y a la poca rentabilidad que de su producto obtiene. A todo esto hay que sumar que desde que les recogen la leche hasta que saben lo que van a ganar por ella, pasa un mes. Algo ilógico y que solo sucede en el sector ganadero. Comenzamos. Un proyecto encabezado por investigadores de la Universidad de León ha servido para comprobar la importancia que las levaduras autóctonas de la variedad de uva prieto picudo tienen en el vino. El sector apícola no pasa por su mejor momento. Los plaguicidas que los agricultores emplean en algunos cultivos están ocasionando muchos problemas. Hoy conocemos cuál es la relación que debe establecerse entre el agricultor y las abejas. Desde que conoció a su marido la ganadería forma parte de su vida. Vive en un pequeño pueblo valentino y manifiesta que no cambiaría nada de su día a día porque ella así es feliz. Forman parte del sector primario, son el primer escalón de la cadena y sin ninguna duda el más importante. Hoy el ganadero de vacuno de leche se mantiene gracias a la ilusión que por el sector tiene de dinero, pues casi como que prefieren no hablar. Las cuentas salen justas y ellos saben lo que van a ganar por su producto un mes después de que se lo hayan recogido. Con este panorama es normal que muchos estén pensando en echar el cierre. Hoy conocemos tres ejemplos que ponen de manifiesto cómo todavía hay muchos ganaderos que quieren y luchan por mantenerse en el sector. Ahora solo hace falta que les dejen. Con todos los años puedes domiciliar las ayudas de la PAC con nosotros. Cajamar Caja Rural. El sector vacuno de leche arrastra una situación complicada desde hace ya tres años, pero desde el mes de enero y hasta la fecha en la que nos encontramos, todo se ha complicado aún más. Los costes de alimentación siguen subiendo mientras el precio que percibe por cada litro el ganadero desciende. Han subido los piensos un 12%. Esto sumado a las subidas que ha habido en los dos años anteriores, estamos hablando de una subida de más del 50% del coste de alimentación. Y el coste de alimentación en las explotaciones de vacuno de leche supone al menos el 60% de todos los costes. Si a esto lo añadimos además la subida del coste de la energía y de los carburantes, de la energía eléctrica y demás, pues estamos en una situación bastante complicada. Mayo de 2010 es la fecha en la que todo comenzó a cambiar. Los precios medios de la leche en España pasaron de estar por encima de la media comunitaria a estar por debajo de la misma. La explicación que puede darse a esto es confusa y ninguna de las partes implicadas es capaz de dar una razón. Sobre todo si tenemos en cuenta que España es un país deficitario en cuanto a producción de leche. En nuestro país se producen 6.000 millones de litros y se consumen 9.000. El sector nos lo están acaparando nuestros grandes competidores que son el sector francés y esto ya nos lo demostraron hace 3 años cuando la leche tuvo un gran empujón hacia arriba durante un par de meses que dejaron de traernos leche. A partir de ahí en eso dieron un golpe de efecto a los industriales diciéndoles que si no tenían la leche de Francia ellos se quedaban sin leche y la leche valdría mucho dinero. Desde el sector manifiestan que los ganaderos ante el precio que les fija la industria no tienen ni voz ni voto y si esta decide que los precios bajen el ganadero tan solo puede acatar el nuevo precio y sacar la calculadora. Una situación entendida por muy pocos. La industria hasta cierto punto nos dice que tenemos razón, que la leche está muy mal pero que ellos tienen que competir y hay precios muy bajos por el motivo que sea. O quizás hay otras cosas ocultas que no vemos o no sabemos. A lo mejor se trata de hundir el sector de verdad y que desaparezca. A día de hoy el ganadero gana 30 céntimos por litro y la producción diaria por vaca ronda los 30 litros. Echando cuentas y atendiendo solo a este dato la cifra es alta. Sin embargo hay que tener en cuenta que... Estos animales hasta que no tienen dos años no empiezan a producir leche. Entonces son dos años que tienes que estar adelantando dinero para el futuro. Para conseguir que estos animales sean rentables tienes que invertir en genética, tienes que invertir en buena alimentación, tienes que invertir en mucho cuidado a los animales, buenas instalaciones. Estamos ganando por un producto de muchísima más calidad que lo que se producía hace 20 años. Estamos ganando prácticamente lo mismo. César es junto a su hermano Carlos propietario de una de las granjas más punteras de Europa. Las instalaciones se han adaptado pensando en el bienestar de los animales y al mismo tiempo en el suyo propio, ya que su intención es seguir en el sector. Nosotros queremos seguir en el sector, pero depende de la situación, de que se saque un duro. Si nos vamos a tener que estar empeñando toda la vida para seguir, pues no. La situación de José Fernando Inieves es si cabe más complicada. De la ganadería depende el sustento de una familia y si el sector se hunde, ellos se hunden con él. A mí ahora mismo me está costando dinero sacar delante de las vacas. Un obrero si no trabaja no cobra, pero nosotros es que trabajamos y encima no cobramos pero gastamos. Nosotros dependemos entero de la ganadería. Somos la mujer y yo y dos chavales que si no sacamos la ganadería no tenemos otra cosa. Tenemos unas tierras, pero unas tierras que encima ni me gustan. Seguir viviendo de la leche que sus vacas producen es el objetivo de los ganaderos. El problema es que no todos pueden y cada año son menos los que aguantan. En la campaña pasada es un 10% las ganaderías que han dejado de entregar la leche. Eso es un porcentaje muy alto y nos tenemos que este año acusados por la grave sequía y por el tema especulativo de las materias primas que están constantemente al alza, pues se disparen más. Con los precios que actualmente trabaja el ganadero son muchos los que creen que hay problema aparte del desconocimiento que hay acerca del sector. Hay que ordeñar sábados, domingos, todos los días, te acostumbras y es tu trabajo y te gusta y lo haces. De una vaca se come, solo una vaca se come 6 euros diarios. Tenemos en cuenta que una vaca a mí me puede estar produciendo ahora mismo 10 euros. Con esos 4 euros que me quedan de lo que se come las vacas, yo tengo que dar de comer a toda la recría, novillas, vacas secas, gasoil, electricidad y lógicamente el sueldo de dos personas que hay aquí trabajando. O sea, que es que no es rentable. Una decisión que no gustó a nadie fue la que fijó 2015 como el año en el que desaparecían las cuotas lácteas. Para ayudar al sector, a partir de ese momento, la Comisión Europea creó el denominado como Paquete Lácteo. Se basa en tres filares fundamentales. Uno son los contratos, otro son las organizaciones interprofesionales y para nosotros lo que es más importante, las organizaciones de productores. Son tres patas que la una sin la otra tiene difícil justificación. En Castilla y León, la Unión Regional de Cooperativas Agrarias, teniendo en cuenta lo que en el paquete lácteo se fija, está en trámites de crear una única organización de productores de leche de vaca. Coger un volumen que tenga peso en el mercado y puede influir en el mercado. La industria depende de esto tanto como nosotros. O vamos de la mano o no tendremos ninguna salvación, ni nosotros como ganaderos, ni los industriales. Alcanzaríamos un volumen de, ya tenemos solamente en Castilla y León, tenemos junto con Agro Cantabria 275 millones de kilos de cuota, es decir, 275 mil toneladas, y esto yo creo que ya empieza a tener un peso dentro del mercado. O sea, no podrá decirnos la industria cuando nos sentemos a negociar una mesa, bueno, ya no eres importante. ¿Y todo ello buscando...? El sector no está organizado. Aquellos países europeos donde más organizados están, donde el número de cooperativas es menor, donde ese número de cooperativas que es menor controla mucho mayor porcentaje de cuota de producción, nos estamos dando cuenta y estadísticamente lo estamos viendo mes a mes, los precios son mayores. Somos incapaces de mantener una relación de tú a tú con la industria. ¿Qué ocurre? Que esto ellos lo aprovechan de tal manera de que nos usan a la baja, marcando un precio a la baja. Ganar fuerza ante la industria parece la clave. El ganadero ya no sabe cómo conseguir este objetivo y se plantea opciones un tanto drásticas. La única ilusión que tengo es que empiece a funcionar el tema de OPL, que nos organicemos todos de verdad, pero de verdad ya, o sea, y hacer algo, hacer algo. Y si tenemos que dejar de entregar leche, pues se deja de entregar leche. Y es que hay que ponerse duro y drástico, porque si no, no pintamos nada. Yo siempre he dicho que no me gustaría dejar de ordeñar vacas hasta ver a los ganaderos unidos de verdad en ese tema, ¿sabes? De ponernos duros y darnos cuenta de que la leche es nuestra y si no tiene que salir de la granja, que no salga de la granja. Una declaración que deja claro que la desesperación protagoniza el ánimo de los profesionales que trabajan en el sector. Como todos los años, puedes domiciliar las ayudas de la PAC con nosotros. Cajamar Caja Rural. ADN Agro. El pasado jueves se celebró el Consejo Consultivo del Ministerio de Agricultura. Allí se abordó la postura que sobre la política agraria común se mantendrá en Luxemburgo la próxima semana. Desde Castilla y León, la consejera Silvia Clemente dejó claro que la PAC debe ir dirigida exclusivamente al auténtico profesional. Esta semana los titulares de Agricultura de las Comunidades Autónomas se han dado cita en la reunión sectorial que ha acordado la distribución de 10 millones de euros para diversos programas de Agricultura y Desarrollo Rural, de los que 5,8 corresponden a las transferencias para financiar los intereses de los préstamos concedidos en 2008. Además, siguen avanzando en el planteamiento único ante la reforma de la PAC. Los consejeros reclaman una definición correcta del término agricultor activo, incentivar la incorporación de jóvenes y que se gestione eficazmente las ayudas europeas. Creemos que no es suficiente, que hay que estimular más aún la incorporación de los jóvenes con medidas complementarias, como pueden ser bancos de tierras, como pueden ser excepciones fiscales. La leche tierra de sabor podrá tener un compañero de viaje a finales de año gracias a los beneficios que está generando. Se está estudiando lanzar la marca Lechazo Tierra de Sabor. En este momento, además, necesita de un impulso, de la fortaleza, de un marchamo uniforme de reconocimiento. Por encima de la indicación geográfica protegida, que es una herramienta muy importante para garantizar la calidad, necesitamos ese otro soporte que nos facilita tierra de sabor. Declaraciones realizadas durante la Asamblea Anual de Urcacil, que reunió a unos 100 cooperativistas y en la que se aprobaron las cuentas, antes de presentar el catálogo de productos realizados por las cooperativas. Disponen de la mejor materia prima y de los medios tecnológicos para hacerlo. ¿Por qué no ir creciendo en ese aspecto y demostrando que los productos de cooperativas son sinónimos de calidad? Más de 300 productos de 85 cooperativas diferentes. Llevan 17 años bajando el ganado a Extremadura. En Posada no hay lugar para instalaciones adecuadas y optan por la vieja trashumancia, pero en noviembre se detectaron cuatro casos de tuberculosis y los casi 100 animales quedaron inmovilizados. El invierno fue benévolo, pero ahora esas reses sufren los rigores de la nieve primaveral y ya han muerto 13. El domingo cuando llegamos aquí había nevado, la nevada casi más fuerte de todo el invierno. En la esquina de allá un ternero embarrado, o sea, muerto, tapado, que apenas lo veías. Una novilla, o sea, un año de un año, tirada también. Los vecinos permiten a Sofía que sus reses pisen estas fincas, pero no les dejan comer ahí, tienen que limitarse a este otro terreno donde el barro apenas deja moverse a los animales. La opción que les dio la Junta, el puerto de Llevaris, en el que casi hay un metro de nieve. Es que nada, 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 nada. Aquí y Llevaris, es la única opción que tengo. El Llevaris, pues si estaban las vacas entre la nieve, pues que estuvieran, no pasa nada. La Junta dice que les dejan elegir otra zona, pero en pleno Parque Nacional de Picos de Europa solo pueden dejar el ganado en fincas particulares y nadie quiere arriesgarse con la amenaza de tubérculos. Y su nuevo análisis en enero confirmó que ya no hay más casos, pero hace falta otro para confirmarlo y no saben cuándo se hará. Que es que dices toda tu vida que estás teniendo una ganadería y que tengas que ir a pique por una puñetera ley. Es que eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro. No piden dinero para alimentar al ganado, está bien atendido. Solo quieren una alternativa a este sufrimiento que puede pasar por el vaciado sanitario. Cualquier cosa es mejor que la impotencia de ver morir a terneros y novillas poco a poco. Esta semana en Precios Agrícolas en Castilla y León sigue la tendencia al alza en el precio del kilo del maíz y del centeno. El garbanzo pedrosillano mantiene la línea de los últimos siete días. Por otro lado, hoy siguiendo la tendencia de los anteriores productos, la cebada y el trigo pienso experimentan un incremento que fija el precio de los dos productos en 22 y 23 céntimos respectivamente. En Precios Ganaderos en Castilla y León destaca lo que ocurre con el precio del litro de la leche de vaca. Desciende su valor hasta los 30 céntimos. El extracto queso de la leche de oveja y el kilo de lechazo IGP no sufren variaciones. Esta semana no hay ninguna oscilación ni en el precio de la unidad de lechón selecto ni en el kilo en vivo del porcino blanco normal y el porcino ibérico de bellota. Lo anunció Einstein y aunque no esté probado, parece un hecho. Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían cuatro años de vida. Después de saber la labor que estos animales hacen en el medio ambiente y especialmente en la agricultura, esto parece una realidad. Hoy, desde la empresa de mieles artesanas de los Montes Torozos, nos cuentan las causas que motivan esto y todas las claves que hacen que la miel de Castilla y León sea una de las de más calidad del país. Al norte de la provincia de Valladolid nos encontramos con la localidad de la Santa Espina. Allí, en plena comarca de los Montes Torozos y gracias al microclima que en la zona hay, se produce miel de alta calidad. Castilla y León es la comunidad que más polen produce de toda Europa y la tercera, a nivel nacional, en producción de miel, con casi 5 millones de kilos al año. Para conseguir buenas cosechas, es importante seguir las siguientes pautas. Ahora no hay floración, hay muy poquitas flores. Entonces lo que hacemos es engañarlas por medio de un suplemento alimenticio en el cual lo que hacemos es dar a las obreras, les damos jarabe, ellas van comiendo y lo que haces es como simular que fuese la primavera. Las abejas están pasando la invernada, ahora ya con las buenas temperaturas empiezan a salir. Para obtener buenas cosechas en el sector de la apicultura, los meses de abril y mayo son la clave. Si en abril se mantienen las lluvias y en el mes de mayo se suceden las heladas, la cosecha estará perdida. Sin embargo, si en mayo comienza el proceso de floración, la cosecha está asegurada. La empresa de miel artesana Montestorozos hace a lo largo de todo el año tres cosechas repartidas de la siguiente manera. Normalmente tenemos tres cosechas. La primera que es en julio, a finales de julio por ahí, tenemos la primera cosecha que es la cosecha de tomillo. La segunda cosecha, pues, a finales de agosto, que es el remate del tomillo, porque, claro, ellas, según van llenando, nosotros vamos sacando. Entonces, para sacar mielos monoflorales. Y luego ya la última cosecha es la de encina, que es a finales de octubre. El sector apícola tiene que enfrentarse a varios problemas. Uno de los más llamativos tiene que ver con el daño que los plaguicidas hacen sobre estos animales. Un daño que tiene efectos nada deseados y que podría evitarse si el agricultor se fijase en si los productos que está echando en el cultivo son perjudiciales para el sector apícola. La abeja es un insecto que lo que está haciendo es polinizar. Entonces, hay incluso en cultivos que lo que está haciendo es aumentar la producción de esos cultivos, llámese colza, llámese girasol, en las leguminosas, lo que hace es aumentar la producción. Entonces, es importante que ese agricultor, ya que si tiene cerca colmenas, aproveche esa sinergia. Entonces, que miren su etiqueta si es bueno o malo para las abejas. La abeja, por cada euro de miel que produce, lo que está haciendo es dar cuatro al medio ambiente, cuatro al medio de polinización. El otro problema al que tiene que hacer frente el sector apícola es el de la importación de mieles procedentes de China y Argentina. Los envasadores nacionales mezclan estas mieles con las nacionales. A ellos les sale más barato y al consumidor les es complicado saber su procedencia exacta. Por este motivo, es importante que el consumidor se fije en la etiqueta de lo que está comprando, sobre todo si tenemos en cuenta que... La miel de Castilla y León es una de las mejores. Castilla-La Mancha y Castilla y León tienen la misma altitud. Entonces, las mieles son muy similares. Sin embargo, las tecnologías que utilizamos en Castilla y León, por lo menos las nuestras, somos tecnología punta. Entonces, ya no es solo lo que es la materia prima, la floración, sino ya la forma de extraerla, la forma... todo eso. Con la miel volvemos a encontrarnos un ejemplo de la alta calidad que tienen los productos con sello Castellano y Leones. Después de la investigación llevada a cabo por varios científicos de la Universidad de León, los enólogos de las bodegas van a disfrutar mucho más de su trabajo. El motivo, conociendo las levaduras autóctonas que cada bodega tiene, se podrán conseguir vinos a la carta. El denominador común de todos los vinos de la denominación de origen Tierra de León es la variedad de uva Prieto Picudo. Con ella pueden hacerse tanto vinos rosados como tintos, además del conocido vino de aguja. La tendencia actual se basa en el empleo de levaduras comerciales como iniciadores del proceso de fermentación. Uno de los problemas que ocasiona este uso es que al final todos los vinos se estandarizan. Teniendo en cuenta esto, en el proyecto que el investigador José Manuel Álvarez inició, se quería saber qué pasa si seleccionas levaduras autóctonas de la variedad de uva Prieto Picudo. Tras analizar cerca de un millar de levaduras, obtuvimos que existía una población de levaduras que era autóctona a cada bodega, ya que solo aparecía en una bodega en particular, incluso en varias cosechas, y además aparecían otras levaduras que, curiosamente, estaban en varias de las bodegas analizadas. Esto parecía indicar que eran levaduras autóctonas de la variedad. Con estas levaduras se hicieron estudios de fermentación y se estudió también el perfil aromático de los vinos con ellas elaborados. Se obtuvo que los vinos obtenidos eran muy dependientes de la levadura empleada. Para llevar a cabo el estudio, se contó con cinco bodegas adscritas a la denominación de origen Tierra de León. Bodega Pedro Casís, Vinícola Madrigal, Bodegas Gordoncello, Cooperativa de los Oteros y Cooperativa Vinícola Rivera del Cea. Cinco bodegas situadas en diferentes situaciones geográficas. Durante tres cosechas diferentes, se procedió al aislamiento de levaduras vínicas autóctonas. Una vez hecho el estudio, se puso de manifiesto que... Empleando un método de selección adecuado de levaduras en una bodega en particular, no tiene por qué ser en bodegas de la denominación de origen de León, y aplicando las técnicas adecuadas para su estudio, podremos obtener vinos que respondan a unas características, unas propiedades adecuadas, que estén acorde a la preferencia del enólogo, de la persona que dirija la bodega, o más puntualmente, en dirección a lo que el consumidor demande. El trabajo realizado confirmó que cada bodega tiene una población autóctona de levaduras, con lo que con una correcta selección de cepas, podría producir vinos con unas propiedades organolécticas típicas y diferenciadas de otras bodegas de la misma denominación. Todo ello buscando satisfacer el criterio del enólogo y las preferencias de cada tipo de consumidor, algo que hace que al final la bodega pueda elaborar vinos a la carta. Me llamo Nieves, Nieves era rasero, vivo en Seladilla del Río, y hace 19 años que vivo en la ganadería y agricultura. Acabas de estudiar, pues cuando igualmente no quieres estudiar, pues a trabajar. Yo he cuidado niños, y yo veraneaba aquí a este pueblo, conocí a Fernando y fui a hacer 19 años casada con Fernando en la ganadería. Eso sí, cuando dices, pues coge ese tractor, vas a arar y todo eso, pues diciendo, oye, que eso lo hacen ellos, no tú. Pero bueno, las mujeres casi no tocamos la ganadería, son todos hombres, que queremos que las mujeres jóvenes tiremos para adelante, que hay muchas, pero que no se ve. Son los 365 días del año. No sabemos lo que es un día marchar por ahí. Este trabajo es muy esclavo y la gente diciendo, jo, es que eres ganadera y no tienes nada. Digo, pues será mejor tener algo, vivir de una cosa que te gusta, que no ir a otro sitio y que no te guste. Pues mi vida normal, pues me levanto a las 7 de la mañana con ellos, preparo al chiquito. Hoy he venido a ordeñar, porque tengo un chaval que no ha querido estudiar y está con nosotros. Hoy he venido a ordeñar y si no, pues me quedo en casa, hago las cosas. Y luego, pues hay días que tienes que ir a Saldaña, porque no hay cosas para comprar. Entonces vas a Saldaña. Luego el chaval pequeño tiene, está en tercero de la ESO. Tienes que llevarles a clases particulares, porque aquí no tienen medios para ir a sacar los cursos. Y tienes que ir con el coche, a todos lados con el coche. Yo aquí en el pueblo soy la mujer más feliz. No oyes coches, no sé si es porque he estado trabajando en Valladolid y en Madrid, que es mucho coche, mucho coche, pero la tranquilidad de un pueblo no hay comparación con una ciudad. Lo peor es que la juventud se va. La juventud, los jóvenes se van de los pueblos, porque no tienen de dónde tirar. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos, pero antes les recuerdo nuestro correo electrónico, surcos.artvcyl.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del espacio que Surcos tiene en Facebook. Y ya lo último que les tengo que decir, es que si quieren ver de nuevo nuestro programa de hoy, tan solo tienen que entrar en la página web de Castilla y León Televisión, www.rtvcyl.es. Ahora sí, que pasen una buena semana. Nosotros les esperamos dentro de siete días, con muchos más temas relacionados con el sector agrario. Cuídense. Adiós.